hoy vamos a elaborar un motivo cuadrado a crochet que espero les guste muy bien vamos a comenzar vamos a hacer un anillo mágico que consiste en rodear tu dedo 3 veces y vamos a hacer un punto al aire y lo soltamos lo volteamos al revés y vamos a hacer dos puntos altos y vamos a hacer una piña que va a consistir en obten dos puntos en dos medios puntos y cerramos este es el primero por eso hicimos tres puntos al aire los demás van a hacer tres medios puntos y cerramos todos en un solo con un punto raso ahora vamos a hacer cinco puntos al aire cuatro cinco y vamos a hacer tres medios puntos y cerramos con un punto raso ahí ya tenemos otra piña nos faltan otras cuatro piñas con sus respectivos y así seguimos hasta completar las seis piñas bueno aquí ya terminé las seis piñas vamos a hacer los cinco puntos al aire y vamos a ensartar en la primera piña que hicimos y ya tenemos nuestras primeras seis piñas y vamos a hacer lo siguiente ya cuando terminamos vamos a jalar este estambre que nos sobró del anillo mágico jalamos jalamos con fuerza y vamos a tratar de no romper el hilo porque si no pues la labor se desbarata y ya quedó cerrado bueno aquí lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ponerle una referencia porque como son arcos luego no vemos donde comenzamos entonces esta es medida de precaución para que sepamos donde comenzamos y y el punto bajo y y y y la referencia ok ustedes pueden poner no sé un pedacito de de tela de estambre de otro color entonces esta es la primera vuelta vamos con la segunda vuelta entonces vamos a hacer hicimos el punto bajo hacemos cinco puntos al aire y y otro punto bajo en el mismo arco ahora hacemos cinco puntos al aire y en el siguiente arco hacemos un punto bajo cinco puntos al aire punto bajo y un punto bajo cinco puntos al aire punto bajo y 5 puntos al aire y punto bajo ok seguimos mis dos puntos bajos punto bajo 5 puntos al aire punto bajo 5 puntos al aire punto bajo 5 puntos al aire punto bajo y ya llegamos al comienzo de la segunda vuelta y vamos a hacer lo siguiente 2 puntos al aire quitamos la referencia y hacemos un punto alto para que quede para hacer la otra vuelta que quede en medio la puntada entonces seguimos la flechita y ya y ya y ya y ya y ya y ya Vamos con la tercera vuelta y vamos a hacer lo siguiente. 1 punto bajo, 5 puntos altos y 1 punto bajo en el siguiente arco. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y 1 punto bajo en el siguiente. Ay, pero aquí acuérdense, no les pase como a mí, que debemos de poner la referencia, porque si no, no sabemos a dónde comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 punto bajo. Ok, hasta llegar casi a la referencia. Bueno, aquí ya casi terminé la tercera vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la vuelta anterior. Ya para terminar, hacemos 2 puntos al aire, retiramos la referencia. Y hacemos 1 punto alto. Ok. Y esta ya es la tercera vuelta. Entonces, seguimos a la flechita. Ok. 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 cuarta vuelta hacemos un punto bajo ensartamos la referencia y hacemos cinco puntos altos un punto bajo cinco puntos altos un punto bajo y aquí vamos a hacer 457 puntos altos y un punto bajo en el mismo arco 1 2 3 4 5 y en el siguiente arco volvemos a empezar un arco ahora el siguiente 5 en el siguiente arco hacemos 7 puntos altos y en el mismo arco hacemos un punto bajo y ya estamos formando las orejitas para que se vea cuadrado bien seguimos 1 2 3 4 5 en el siguiente arco en el siguiente arco y aquí hacemos 7 puntos altos y y el arco el punto bajo en el mismo arco ok ya se formó otra orejita 1 2 3 4 5 en el siguiente arco 1 2 3 4 5 en el siguiente arco y ya en este arco hacemos 1 2 3 4 5 6 7 7 hacemos 7 puntos al aire punto bajo y aquí ya terminamos la vuelta quitamos la referencia y hacemos 2 puntos al aire y un punto alto para terminar y ya tenemos las 4 orejitas para que ya se forme el cuadrado y seguimos la flecha ¿3 Schwarze ? ¿4 ? ¿2 ? ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al aire, punto bajo. Y 1, 2, 3 puntos al aire. Y aquí hacemos una piña de 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos y los cerramos con un punto raso. Hicimos la piña y en los 7 puntos al aire. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos al aire. Y en el siguiente arco hacemos la piña de 3 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. Y 1, 2, 3 puntos al aire. Y sigue la piña. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cerramos con punto raso. Ahora acuérdense. Ahora acuérdense. Este es el de con 7 puntos al aire. Vamos a hacer un punto bajo. 5 puntos al aire. 5 puntos al aire. 3, 4, 5. Otro punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer la piña. 1, 2, 3 medios puntos y cerramos con punto al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Con 7 puntos al aire. Vamos a hacer un punto bajo. 5 puntos al aire. 3, 4, 5. Otro punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer la piña. 1, 2, 3. 3 medios puntos y cerramos con punto al aire. Ok. Bien. Entonces, seguimos. Hacemos 1, 2, 3 puntos al aire. Y en el mismo arco. Hacemos un punto bajo. Y volvemos a hacer. 3, 4, 5 puntos al aire. En el siguiente arco. Un punto bajo. Un punto bajo. Un punto bajo. Y aquí sigue. 1, 2, 3 puntos al aire. Y la piña. 1, 2, 3, 4, 5. Ya hicimos la piña. Ahora, acuérdense que este es de 7. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Y 5 puntos al aire. 5. Nos hartamos en el mismo punto bajo. Y hacemos en el siguiente la piña. 5 puntos al aire. Correcto. Bien. Bien. Hacemos 3 puntos al aire. Y en el mismo arco. Hacemos medio punto. Y otra vez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El siguiente arco, estoy haciendo despacio para que lo vean, aquí van tres. Y aquí va la piña, aquí está la orejita de siete puntos al aire, hacemos un punto bajo, cinco puntos al aire, ensartamos en el mismo punto bajo, entonces son cinco puntos al aire, punto bajo, tres medios puntos para hacer la piña. Y terminamos con tres puntos al aire, quitamos la referencia. Y lo sellamos. Entonces vamos a seguir la flechita. Como si. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado que le hayan entendido besos y abrazos no olviden suscribirse